¿Qué tal Gustav? Estaba viendo que estás trabajando en la tabla de exposición y bueno, dije bueno, voy a hacerle un video acerca de lo que opino sobre la tabla de exposición, seguramente ya tendrás una idea de lo que estoy hablando o alguien lo habrá comentado, pero no lo sé y también quería volver al asunto de la tabla de, perdón, de la herramienta de Hantor y sobre un comportamiento en los nodos con proyectos de alta resolución. Bueno, el asunto con la tabla de exposición es precisamente que es bueno que no funciona de la manera que sería, creo, más útil, que es cuando tenemos un cuadro, estamos animando pose a pose, primero tenemos que hacer los cuadros clave, entonces tengo mi primer cuadro y mi siguiente cuadro clave lo quiero a la mitad de un segundo, lo pongo en el cuadro 6 y me crea estos cuadros de intermedios, pero no son cuadros cualquiera, son cuadros vacíos y eso me crea un problema al momento de tocar play, tengo, ahí no lo puedo apreciar, pero tengo este espacio blanco, este cuadro blanco que, bueno, no parece muy significativo, pero es importante que para, en el momento de estar haciendo los cuadros claves, tener que un cuadro clave se sostenga, es decir, cuando tradicionalmente en la tabla de exposición, cuando uno pone, numera, ¿no?, uno, tres, nueve, lo que quiere decir que el cuadro que no tiene número se repite en la exposición, se toma, como que se mantiene, fotografía tres veces, en dos, en tres, en cuatro y aquí lo que hace no es eso, sino crea un cuadro clave blanco, blanco y eso es motivo de problemas, en el caso de que tengo mis dos cuadros, ya está el tiempo, pero ahora quiero hacer el espaciado, la distribución de mis cuadros, entonces quiero crear un cuadro intermedio entre estos y lo creo, pero aquí, bueno, supongamos que, bueno, no alcanzo a ver el otro keyframe y ya está, y creo otro cuadro intermedio aquí y en este caso es posible, lo que quiero decir es que, a ver, no siempre es tan sencillo, cuando estamos haciendo cuadros clave, podemos tener un primer cuadro y queremos que se sostenga por un segundo y aquí tienes tú una opción de copy TL forward, no sé, está bien, copiamos dos veces este frame para que tengamos diez frames, pero entonces se sostiene, pero a la hora de hacer ya la distribución de mis cuadros extremos, tengo que borrar el cuadro que copié, tengo que borrar este cuadro y volver a dibujar otro, no creo que me estoy explicando, ese es el problema cuando trato de explicarme, voy a usar pencil como ejemplo, aquí creamos un cuadro clave, y este cuadro se sostiene, todas las exposiciones que creamos hasta que integramos un nuevo cuadro clave, y esto es de mucha utilidad a la hora de hacer el timing, el tiempo que dura cada movimiento, es genial esto que pueda sostenerse hasta el siguiente cambio, y no solo eso, sino que, bueno, tenemos la posibilidad también de crear, aquí se sostiene, y podemos crear simplemente un cuadro en blanco, aquí podemos crear el cuadro en blanco que en Tupi se crea automáticamente, que normalmente nunca, bueno, rara vez, rara vez utilizamos un cuadro, un frame en blanco, pero siempre, la posibilidad de tenerlo es genial. Entonces, ya tenemos los cuadros clave, ahora quiero crear mis extremos, entonces, ya simplemente, los creo, creo mis extremos, bueno, me equivoqué sin crear un free frame, creo mis extremos, y ya estoy, estoy del otro lado, y ya puedo trabajar ahora con los intermedios. Esto es increíblemente útil, increíblemente simple, y te ayuda a llevar la animación con toda la fluidez que requieres, y en Tupi no es posible, y eso es, yo creo que una de sus más grandes carencias, carencias, porque para animar hacia adelante, forward animation, pues es genial, porque sabemos que el siguiente frame siempre será en el que queramos dibujar, siempre, siempre el siguiente, pero en el momento de usar recursos más estructurados como la animación pose a pose, y querernos mover entre una y otra, ahí es donde en Tupi, en la tabla de exposición, empieza a ser un poco más que un problema. Muy bien, eso por la parte del cuadro de exposición, un argumento más sobre la herramienta Hand, ahora entiendo que la herramienta Hand funciona como este movimiento de hoja, sobre, digamos, una mesa, un respirador, y, ok, me parece genial, me parece perfecto, pero, al momento, ok, ya tengo, digamos, un cuadro bastante elaborado, y quiero, pues, trabajar sus nodos, ¿no?, porque no están correctos, pongamos que este es mi dibujo y tengo que trabajar sobre sus nodos, y, y estoy trabajando aquí, supongamos un poco más, de hecho ya no veo la herramienta Zoom, por ahí la, creo que la retiraste, pero, déjame ilustrar esto un poco más, supongamos que esto es más grande, mi arte es un poco más complejo que esto, pero, bueno, en fin, estoy trabajando en este nodo, ¿no?, y quiero, quiero moverme de este nodo al nodo de abajo, entonces, aquí es donde la herramienta mano ya, ya no, ya no quiere hacer, ya no funciona, porque, dentro de, de, de la hoja de ilustración, ya no, ya no, ya no puedo, no puedo llegar a mi destino, ¿no?, como, como si lo, lo haría con, con las barras de desplazamiento, entonces, aquí, exactamente aquí es donde, donde uno, por intuición, dice, bueno, uso la herramienta mano para moverme de un nodo a otro, cuando tengo el canvas en zoom, totalmente agrandado y estar arreglando los detalles de, de, de mi, de mi arte por los nodos, es cuando ya la herramienta no, no nos funciona, bueno, como dije la vez anterior, aquí tenemos los desplazadores, no es gran problema, solo es una observación sobre, sobre la herramienta hand, que ahora que la entiendo, pues bueno, sí, aquí entiendo cómo funciona, no, nunca la he usado, solo, no sé, no, no, no tiene para mí mucha utilidad, más que el curioso dato que, sí, precisamente es mover la hoja sobre, sobre el escritorio, sobre el área de trabajo. Ok, ¿qué más, qué más tenía? Ah, sí, nodos en alta resolución, cuando, bueno, observé un video, de los recientes cambios, que has hecho, en Tupi, sobre, sobre los nodos, como, como, este, a la hora de, 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 de estar cerca, y, y, alejarte, los nodos, tienen este comportamiento, que es, considero, muy importante, es, es genial poder, acceder a ellos, de esta forma, y, que, su tamaño sea, cambie, conforme a las, a las necesidades, ¿no? de, 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 de Zoom. Eso está muy bien, pero, Discard, en el momento que, que, intenté trabajar, eh, con, Full HD, con alta resolución, un proyecto, de, de resolución, relativamente alta, a la hora de hacer, eh, de trabajar, en la ilustración, en un cuadro, y al momento de querer, cambiar, algunos asuntos, en los nodos, bueno, aquí no sé qué hice, pero, déjame, ponerlo en menos, menos, este, confuso, el asunto. aquí tengo, los nodos, eh, no, realmente, no cambian, ya, con altas resoluciones, y, siguen, siguen muy pequeños, y, sus manipuladores, y, sus puntos, me resulta muy difícil, eh, manipularlos, encontrarlos, siguen, siguen teniendo, esa, ese tamaño, un, un tamaño muy difícil, de, acceder, mira, en este caso, no puedo accederlo, hasta, este momento, y, bueno, lo hacemos, hacemos grande, pero, ahorita estoy en 500, y, mis nodos, sigue siendo, relativamente, del mismo tamaño, y, y, resulta un poco, complicado, eh, tratar de hacer, los ajustes necesarios, mira, ok, bueno, no he podido, pues, tener, algún, no me ha sido fácil, poder trabajar, con, con, los nodos de este tamaño, lo que quiero decir, es que, cuando, en, en, resoluciones relativamente, bajas, funciona perfectamente, pero, cuando, cuando ya tenemos, las resoluciones, de un trabajo, más, eh, estándar, más profesional, los nodos, no, 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 no redimensionan, de la forma, que lo hacen, con la, eh, resolución estándar, de tu ipi, Y, resulta muy, eh, difícil, toma más tiempo, tratar de ajustar, cualquier parte de, de, de nuestro trabajo, que estemos realizando, en ese momento, bueno, este, creo que es todo, he visto que, por ahí, ya, está activado el botón, del timeline, genial, parece que, estás haciendo algunos progresos, esa parte, no la he querido tocar, por lo que me has comentado, de que, está en progreso, no, no, cuando estoy trabajando, mejor, ni me acerco a ese botón, pero, eh, vi que, estabas trabajando, el, el código, estructurando el código, de, de, tabla de exposición, quería hacer, la observación de, de la tabla de exposición, porque, bueno, en, en, en el modo tradicional, que, en el que escribes, la tabla de exposición, tus, tus frames, claves, tus extremos, tus intermedios, no funcionan, de la manera, que, cuando la resolución, de Tupi, funciona, y, creo que, hace el trabajo, mucho más difícil, de lo que, en realidad, este, de lo que sería, lo ideal, para, para trabajar, bueno, hasta aquí, nada más, mis comentarios, sobre, sobre, Tupi, y, bueno, estamos, en contacto, y seguimos, no habías tenido noticias, de mí, porque estaba, por salir, en, sinfic, 64.2, y, traía un montón, de errores, en mi, en mi sistema, y, estuve, enviando, observaciones, antes de que saliera, la versión oficial, y, estuve checando eso, pero, bueno, ahora, en adelante, voy a volver, un poco a Tupi, ahora que ya salió, la versión oficial, la nota, saludos, nos estamos despidiendo, adiós.